La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede y Barra, presenta Pusés y Noticias, nuestro aporte a la comunidad. Amigas y amigos, gracias por estar junto a nosotros una semana más. El 13 de abril, como homenaje, se celebró a los maestros en su día. Con esto iniciamos el desarrollo de la información. Bienvenidos. Pusés y Noticias, nuestro aporte a la comunidad. Con una ceremonia especial se celebró el Día del Maestro en la sede universitaria. El cuerpo docente, congregado en el aula magna, recibió el homenaje de las principales autoridades de la Pusési. La PHD María José Rubio, prorectora de la sede, felicitó a los profesores y los animó a continuar distinguiéndose por formar integralmente a sus estudiantes. Yo quiero agradecer a todos ustedes por este ejemplo hacia sus alumnos, por lo que han sido, por lo que serán, porque este día, efectivamente, que recordamos al maestro en su esencia, no solamente por aquellas cátedras que estamos impartiendo desde el conocimiento, sino por las cátedras del ejemplo, que son las que realmente tenemos que invitar. Les agradezco a todos ustedes, les felicito en este día y les deseo una feliz tarde en lo que queda de este día. Muchas felicidades a todos. La actividad contó con la presencia del doctor Santiago Acosta Aide, vicerector de la Universidad Técnica Particular de Loja, quien compartió la conferencia magistral denominada Reflexiones sobre la Educación Superior, retrospectiva y prospectiva, una mirada sobre la práctica educativa en Latinoamérica y los paradigmas educativos. Ser maestros no es solamente pensar en los límites estrechos de nuestra aula, sino es pensar en el fenómeno educativo, en los retos y problemas que plantea a nivel local, nacional e internacional. Durante la ceremonia también se entregó el Premio Humanístico Fernando Rielo. Previamente los nueve nominados, Kevin Rams, Viviana Torres, Santiago Kishpe, Cristian Cifuentes, Agustín Carrión, Tatiana Esteves, Nancy Ulloa y Roberto Andrade recibieron certificados. Este premio tiene como finalidad el destacar aquellos valores universitarios en los que bajo el modelo de Cristo nos movemos, fundamentamos nuestro quehacer educativo. Finalmente, con la lectura del acta, se conoció al galardonado el Magíster Agustín Carrión, docente de la Escuela de Gestión en Empresas Turísticas. Que esta presea que estamos recibiendo todos signifique la construcción de un nuevo humanismo en Cristo, viendo las virtudes de hombres y mujeres. Mi agradecimiento de esta tarde a mi familia por ser un puntal en mi vida, a mis amigos, a mis o nuestros estudiantes, considero que una presea no es un premio, más bien el premio se constituye en una enorme responsabilidad que juntos lo vamos a lograr instaurando los altísimos valores que el gran maestro universal nos legó para que nosotros cumplamos ese legado con los niños, con los jóvenes, con los adultos de nuestra provincia y de nuestro país. También en el acto se entregó una placa al ingeniero Vicente Medina, docente de la Escuela de Negocios y Comercio Internacional, por sus 18 años de servicio. La PUSESI, a través de este homenaje, reconoció la importante labor que desarrolla el maestro universitario por formarle integralmente a los estudiantes de la región norte del Ecuador. Reportó para PUSESI Noticias, Itzel Miño. Continuamos informando. Delegados de nueve universidades del Ecuador, que conforman la Red de Carreras de Ingeniería Agropecuaria, se reunieron en la PUSESI. Veamos a continuación el informe. Los integrantes de la Red de Carreras de Ingeniería Agropecuaria del Ecuador, Red Ciape, participaron desde el 9 de abril de la sexta reunión de este organismo. En la cita, analizaron los procesos de rediseño curricular, firma de convenios, planes y proyectos. Durante la inauguración, la PHD María José Rubio, prorectora de la PUSESI, enfatizó en el trabajo, la gestión y los resultados alcanzados por la red. Cuando se tienen intereses comunes, los exponemos, y sobre todo, yo diría que el tema de trabajo en red siempre está, por supuesto, en ceder en algunas cosas, porque no todas podemos tenerlas en cuenta desde todos los años, es verdad, pero eso significa que también multiplicamos aquellos aspectos que nos interesan de forma común. Entonces, para nosotros, es también un orgullo poderle refirir el saber que van a hacer un trabajo justifico como el que han venido haciendo, agradecerles el esfuerzo de venir desde tan lejos y esperamos que les convence este trabajo. En la reunión estuvieron presentes los miembros de la Escuela Politécnica del Ejército, Universidad Técnica Particular de Loja, Universidad Técnica del Norte, Católica de Santiago de Guayaquil, Estatal de Quevedo, Universidad Santa Elena, Estatal del Sur de Manaví, Politécnica Estatal del Carchi y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra. El ingeniero John Franco, presidente de la red CIAPE, calificó a la FUSESI como una alianza estratégica y agradeció la decisión y el trabajo mancomunado de los miembros. El trabajo en red es fundamental, es importante y tiene que seguir adelante, tiene que ser privilegiado, priorizado por todo y cada una de las universidades que tenga esta ciudad, a todo y cada uno de los colegas y damas que están presentes acá, presentando a cada una de las universidades con la más cómoda la bienvenida. Esperamos que estos dos días de trabajo sean muy fructíferos y nos permitan ya amizorar una fecha en la cual podamos convocar a los rectores, a los principales de cada una de las universidades, rectores y rectores, a la firma, a la suplición del convenio de nacimiento de la red. La cita continuó hasta el 10 de abril. En el segundo día se trataron temas como la evaluación de carreras, acuerdos sobre el primer foro nacional agropecuario del Ecuador y alianzas estratégicas. Seguimos informando. La sede y el GAD municipal de Ibarra firmaron un importante convenio de cooperación interinstitucional. El 10 de abril la sede universitaria suscribió un convenio marco de cooperación interinstitucional con el municipio de Ibarra. La alianza se concretó en un evento especial organizado en la sala de conferencias de la PUSESI. Para nosotros es un honor poder firmar este convenio con el municipio y sobre todo porque entendemos que la sinergia de la unidad de dos instituciones pues le persiguen un mismo fin en el sentido de mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos en todos los ámbitos. Creemos que la educación tiene no solamente una perspectiva de futuro sino que es el presente, un presente que es prometedor porque tenemos entre otras cosas esas nuevas generaciones de jóvenes formados con ideales, con valores, con conocimientos. En la firma del documento estuvieron presentes las principales autoridades de la sede mientras que la delegación de la municipalidad estuvo conformada por el ingeniero Álvaro Castillo alcalde de Ibarra, los concejales arquitecto Ramiro Pérez e ingeniero Juan Manuel Mantilla. En la comitiva también estuvieron presentes el arquitecto Fabián Ayabaca director de planificación y la licenciada Silvia Bruneo directora de comunicación. Al evento también acudió una delegación de la unidad educativa La Victoria con la licenciada Pilar Morales como rectora y el licenciado Diego Rubio coordinador zonal Sierra Norte de la Universidad Técnica Particular de Loja. El desarrollo productivo tiene que partir de una cadena de valor inteligente que la hemos llamado donde el corazón de este esquema son los centros educativos. Alrededor de este corazón están las ONGs, están los actores del desarrollo productivo, los emprendedores, las cadenas productivas y la municipalidad ahí quietita como un ente de apoyo, no de obstáculo. Esta alianza permitirá el desarrollo de actividades de forma mancomunada y las acciones en específico se coordinarán posteriormente. Además, durante la firma la PH de María José Rubio solicitó formal y respetuosamente reconocer la figura del pensador y poeta Fernando Rielo a través de la asignación de su nombre a una calle del sector. Rielo fue el fundador del Instituto ID de Cristo Redentor, misioneras y misioneros identes. El arquitecto Fabián Ayabaca, director de planificación del gobierno municipal de Ibarra, recibió con buen agrado la petición y explicó que se dará seguimiento a la solicitud. PUSESI en la historia Ser docente, como digo, me atrae demasiado porque uno primero se mantiene actualizado. El compartir con estudiantes jóvenes como que uno también se contagia de esa juventud. Verlos desarrollarse y después verlos como profesionales, verlos crecer, recibirlos o a veces ya conversar con ellos ya como profesionales con un lenguaje, con una terminología, con experiencias incluso ya vivenciales de profesionales. A mí me satisface muchísimo. Yo cuando veo a los profesionales o a los estudiantes ya en la etapa misma profesional y compartimos conversaciones con ellos, realmente yo me siento satisfecho porque algo de lo que son ellos, alguna cosita chiquita, uno dejó sembrado y eso realmente es como quedarse o trascender en la historia y creo que es una de las mejores formas en que un ser humano pueda quedarse en una generación. Los profesores estamos ligados mucho a los estudiantes y la experiencia para mí de haber trabajado aquí es muy buena. Desde que yo era pequeñita mis juegos siempre fue jugar al profesor y yo era la profesora siempre de mis hermanos. Entonces parece que desde que tengo uso de razón siempre quise ser profesor, enseñar y yo amo mucho a mis estudiantes. La docencia se ha convertido en algo vocacional y un trabajo muy digno puesto que se trabaja con personas y en este caso en la universidad con jóvenes que están con miras a perfeccionarse a conseguir sus títulos una profesión que les va a ayudar en la vida. He tomado como ejemplo al maestro de los maestros que es Cristo quien enseñaba a través de parábolas y a través de esencias mismos de la vida cotidiana que es lo que me ha marcado mucho dentro de esto. Enseñar a los estudiantes cosas que van dentro de la realidad de nuestro país y de nuestra sociedad. Como ejemplo digo a Cristo con parte de la vida. La PUSESI recibió la visita del doctor Santiago Acosta vicerector académico de la UTPL y exprorector de la sede. Veamos el informe. Con mucho agrado las autoridades y directores de las diferentes unidades académicas de la PUSESI dieron la bienvenida al doctor Santiago Acosta vicerector académico de la Universidad Técnica Particular de Loja y exprorector de la sede. Durante la reunión los representantes de cada escuela expresaron su agradecimiento a la gestión del doctor Acosta y comentaron los avances resaltando el desarrollo académico administrativo y físico de la universidad. Por todas esas bases que se pusieron para poder estar en el lugar que estamos pues agradecerte y agradecerte tu visita y todo lo que hiciste por la universidad y también pues yo diría por la dedicación de tu vida a una misión tan noble como es la educación de las comunidades. El doctor Santiago Acosta afirmó que fue muy grato observar el importante desarrollo que ha tenido la universidad en estos cinco últimos años. He visto un desarrollo espectacular en el campus y no solamente en el aspecto físico de infraestructura que es hermoso ver crecer un campus con edificios nuevos bonitos funcionales sino el desarrollo académico de mayor número de profesores vinculados a tiempo completo todo eso creo que le da a la sede y barra a la PUCESI una fortaleza. Para finalizar el doctor Acosta recibió un regalo de la sede como muestra de agradecimiento por su visita y la gestión realizada en la casona universitaria. En otro ámbito de la información la Comisión Técnica de Evaluación de la PUCESI socializó los alcances de evaluación institucional. A continuación la nota. En el aula magna de la sede se socializó a estudiantes y docentes el proceso de evaluación institucional y las acciones ejecutadas. De esta manera se da cumplimiento a un requerimiento del Consejo de Evaluación Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior CEASES. Es importante recordar que tras la primera evaluación en 2012 se empezó a trabajar en un macro plan de mejoras integrado por otros 15 planes mismos que culminaron en marzo de 2015. Este proceso de evaluación institucional difiere muchísimo del proceso de evaluación de carreras. Al interior de cada carrera se están preparando para la evaluación de las mismas. Pero este proceso que es mucho más anterior es diferente, es de carácter institucional. El ingeniero Mario Granja, responsable de la Comisión Técnica de Evaluación de la PUCESI, explicó que la comunidad universitaria se ha preparado y se muestra fortalecida gracias a los importantes avances obtenidos. El cambio que más me llamó la atención es en cuanto al esfuerzo que se ha hecho por el lanzamiento de documentos científicos, por el aporte científico que han hecho los docentes, ya que esto se requiere un gran esfuerzo. La próxima semana, representantes del CEASES visitarán la sede para realizar una nueva evaluación y se prevén que los resultados se conozcan en junio. Seguimos informando en un evento especial se dio por culminado los cursos abiertos del idioma inglés y francés. Veamos el informe. En la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra se realizó un emotivo evento para la clausura de los cursos abiertos de inglés y francés en el que participaron más de 99 personas, entre ellos niños de 5 años hasta profesionales. La idea es mostrar a los padres de familia el avance que se hace, el trabajo que se hace en el aula y que en algún momento alcanzar un nivel de dominio del idioma de una manera más natural manteniendo el proceso obviamente. Los idiomas sea el inglés o el francés son el vínculo para que nuestros chicos, nuestros hijos aquí aprendan sobre las culturas, sobre los países, cuestiones de geografía y en verdad es una muy buena posibilidad para que los chicos expandan su mentalidad. Los idiomas son un muy buen recurso para nuestros hijos. Siempre agradecerles al esfuerzo extra que hacen los estudiantes, diríamos que tranquilamente podrían estar a diferencia de muchos de sus mismos compañeros, amigos, podrían estar en casa descansando pero nada, el esfuerzo, el sacrificio de venir un fin de semana, un sábado levantarse, entiendo, especialmente para los pequeños necesitan mucho más esfuerzo, entonces eso es digno de reconocer y claro, incentivarles a que sigan, que sean parte de este proceso, especialmente a los padres de familia porque el proceso se complementa en casa, eso debemos tener claro porque el trabajo que hacen los docentes aquí en el aula es clave pero igualmente necesitamos el apoyo de los padres en casa. Reporto para Puses y Noticias, Nicole Benavides. El Especialista Ropa cómoda y una actitud positiva son las herramientas diarias de Yanedo Bando, instructora del gimnasio de la sede universitaria, quien incentiva a los jóvenes a ejercitarse y llevar una vida más sana, usando apropiadamente su tiempo libre. El ejercicio es muy importante, muy saludable para los chicos, para todas las personas, en especial para los chicos porque para mí al ser un servicio que presta la universidad aquí a los estudiantes, antes que pensar en mantenerse bien y todo, para mí es que los chicos ocupen el tiempo libre que les queda, que lo ocupen de la mejor manera y más que más que haciendo ejercicio. Comparte sus conocimientos e instruye a los demás a usar la técnica adecuada para desarrollar su cuerpo y mente sin causar daños físicos con un apto calentamiento y preparación previa a realizar el ejercicio. Yo siempre les recomiendo que primero les digo vengan con ropa adecuada ¿sí? Y es el único requisito venir con muchas ganas de hacer reporte y con ropa adecuada, no es más. Aquí yo les instruyo, les indico lo que tienen que hacer, las seguridades que tienen que tomar. Mi manera de trabajar acá, por ejemplo, siempre que ellos vienen, yo lo que llamo es una adaptación anatómica, ¿sí? Donde ellos manejan, a mí me gusta que manejen, que aprendan a conocer el nombre de los aparatos, los músculos que intervienen al trabajar cualquier aparato que sea, la técnica que es importante para luego no sufrir lesiones y hacerles tomar conciencia de lo importante que es para cualquier actividad, no solo para esta, para cualquier actividad deportiva, ellos hacer un previo calentamiento, ¿sí? Es como prepararlo al músculo para cualquier carga. El ejercicio es una actividad que ayuda a combatir el estrés, pues además de relajar tus músculos, relaja tu mente y libera las emociones, creando un ambiente saludable y adecuado. El ambiente aquí es muy bueno, los chicos son muy respetuosos, vienen chicos, chicas y en especial, tómenlo en cuenta esto, cualquier actividad, correr, nadar, trotar, pesas, todo lo que es deporte a uno le va a aliviar el estrés. El ejercicio es una forma de vida, no solo cambia tu cuerpo, cambia tu mente, tu actitud y tu humor. Reportado para el especialista Daniela Patiño. El especialista La Escuela de Lenguas y Lingüística cuenta con 320 nuevos libros. Veamos a continuación la entrevista. Estábamos investigando, no tuvimos muchos libros antes, entonces tuvimos una lista de las cosas que necesitábamos y estábamos pensando que podríamos comprar en línea, pero con la situación en cantidad no podríamos comprar en línea y tenerles llegar aquí en tiempo. Soy de los Estados Unidos entonces para mí entrar al país y salir no hay ningún problema. Entonces, y antes trabajé en una biblioteca para cuatro años entonces tengo más o menos unos conocimientos en cómo podríamos hacerlo. Entonces contacté una empresa allá, se llama Barnes & Noble y estábamos tratando de ver cómo podríamos lograr diseñar libros porque por supuesto han tenido algunos pero tuvimos que hablar con los directoriales para recibir los demás. Había 320 libros que compramos. La mayoría tienen dos títulos, son los mismos libros pero por cantidad de alumnos que tenemos igual tenemos que tener esas copias. Pero comprábamos una gran cantidad porque antes no tuvimos. Con los alumnos es importante mostrarles que tenemos esos recursos que deben usarlos también docentes. Es muy fácil entrar en internet y teclar lo que están buscando pero eso no significa que es una fuente buena. Con los libros tuvimos que revisar digamos yo teclo psicología en el internet y un montón sale. Entonces cómo puedo ver qué es mejor qué vale y qué no. Finalizamos con la información. Con gran expectativa la PUCESI inició el nuevo periodo académico abril-agosto 2015. Veamos el informe. El 7 de abril más de 2.300 estudiantes de las nueve unidades académicas de la PUCESI se incorporaron al periodo académico abril-agosto 2015 un semestre en el que se prevén importantes avances. Para ello y con el firme objetivo de trabajar por la excelencia académica se incorporaron a la planta docente profesionales con títulos de PHD y maestrías. Ellos contribuirán a las escuelas de negocios y comercio internacional ciencias agrícolas y ambientales comunicación social entre otras. Los profesionales fortalecerán las cátedras y los proyectos de investigación. Deseándoles que desde una responsabilidad y esfuerzo pues este semestre sea de lo mejor. Indudablemente les pido este esfuerzo pues a todos los estudiantes porque efectivamente estamos en un proceso de evaluación institucional y de carreras en el cual no solamente por el beneficio que personalmente significa el esfuerzo cuando algo nos cuesta es porque efectivamente eso es valioso. Entonces pedirles institucionalmente que sean responsables que se esfuercen que sean muy buenos estudiantes que lleven el sello de la Universidad Católica y lo dejen muy en alto. Asimismo el campus universitario crece con la construcción de una moderna biblioteca que se integra al proyecto general del edificio 4. Como parte de las mejoras en infraestructura en el edificio 2 se implementará un nuevo ascensor que facilitará el acceso a las personas con movilidad reducida. La Cámara Viajera Las Siete Cascadas es sin duda un paraíso natural ubicado en la provincia de Esmeraldas a dos horas de Ibarra y a ocho minutos de Lita justamente en el kilómetro 111 podemos encontrar este maravilloso lugar ideal para los amantes de la naturaleza. La aventura inicia con un clima cálido húmedo botas de caucho y un sendero que nos lleva hacia las cascadas. En la caminata la diversidad de la flora y la fauna nos acompaña las rieles del tren se muestran como guía de nuestro destino y los túneles se convierten en pasadizos de expectativa. La naturaleza y Pagora es una de las provincias que tiene lugares turísticos hermosos y vengo a casa y le consejo a mí. La cascada de la mujer del encanto es la primera en darnos la bienvenida y qué mejor que darse un chapuzón para refrescarnos. Conforme continuamos aparece la cascada del amor. Refundirse en el agua mientras se pide un deseo se ha convertido en una tradición del lugar. Lo importante es tener la convicción de que su pedido se va a cumplir. La cascada de Santa Ana transmite paz inmediatamente. Se puede sentir como el agua cae por su cuerpo creando un hidromasaje natural brindando un ambiente de armonía y relajación. Sin embargo entre saltos trampolines lianas piedras y gritos las cascadas también se convierten en un sitio de adrenalina y diversión. El agua cristalina las piscinas naturales el clima y la aventura se unen para hacer de este lugar un sitio paradisal lleno de encantos creados por nuestra madre naturaleza. Con cámaras de Tatiana Torres y Antonio Olita reportó para Pusés y Noticias Cámara Viajera Paula Hernández. Amigas y amigos hemos llegado a la parte final de Pusés y Noticias muchas gracias por su sintonía. No se olviden de revisar esta y más información en nuestra página web www.pusési.edu.c y también visitar nuestros canales de YouTube y Vimeo. Nos vemos la próxima semana con más información. Hasta entonces. Pusés y Noticias nuestro aporte a la comunidad. ¡Suscríbete al canal!